un árbol de pvc miren les muestro la parte de arriba tiene un cople de una y media y luego un pedazo de pvc de una y media también luego tiene otro pedazo del mismo tubo este de de lo que viene siendo el pvc este es de media media pulgada entonces necesitan tres tres pvcs de seis pies para que quede pues de seis pies si lo quieren más alto pues lo hacen más alto entonces a tres después también una rueda hacen una rueda hay que calentar el pvc ya sea con una antorcha o con un calentador para que puedan hacer el círculo y ahí ahí vamos a atorar las luces entonces este es el el pvc este bueno la armadura más bien del árbol si se juntan los tres tubos los tres pvc aquí y ahí se unen entonces ahí está ahorita vamos a poner las luces y ya les mostramos cómo queda el pvc el pvc